¿Has escuchado la frase que dice que a lo que te resistes persiste? Entre más nos resistamos a aceptar una situación que nos ocasiona dolor, más va a persistir ese dolor. Se aplica en cualquier adversidad de tu vida. Tres recomendaciones muy prácticas para poder ser más fuerte ante la adversidad. Y la primera es precisamente eso, aceptar el dolor. El hecho de aceptar no significa que conformarme, lo acepto. Acepto que estoy viviendo una situación difícil, pero cuidado con las palabras que utilizas. No es lo mismo decir acepto que tengo un problemón a acepto que tengo un reto que vencer. Fíjate cómo se siente diferente al decir una frase y otra. Tengo una situación que superar, no el problemón. No, estoy que me carga la frega. Ya empezamos a ponerle adjetivos a la adversidad como es una broncototota, un problemón. Obviamente eso nos baja la energía, nos drena la energía. Segunda recomendación. Recuerda que nada es para siempre. Ya lo vivimos esto en muchas áreas de nuestra vida. En amores, en que nuestros hijos sigan siendo pequeños, no es para siempre. Crecen. En que la gente no va a cambiar, la gente cambia. A veces no para bien, para mal. Entonces te recomiendo que digas, esto va a pasar. O estoy, como dice Gaby Tanatóloga, triste por ahora. Esta situación va a mejorar. Efectivamente, estoy pasando por un momento complicado, pero va a mejorar. Es un reto que estoy venciendo ahorita. Y la tercera y última recomendación. No escondas tu emoción. Dilo, dilo. Acuérdate que emoción que te guardas relacionada con algo de dolor, emoción que el cuerpo la va a reflejar con enfermedad. No la escondas. Di, me siento triste, me siento desanimado. Hoy no me siento en mi mejor momento. Tienes derecho. Tenemos derecho a no siempre estar bien. Como dice mi hijita Almita Lozano, psicóloga. Está bien no siempre estar bien. Afírmalo y decrétalo. Esto va a pasar. Tres recomendaciones. Y la última que va de mi cosecha. ¿Dónde está la fe? No decimos que creemos en Dios. No decimos que creemos en un poder supremo. Que se nos note, que se nos note que creemos en un poder supremo.